La Organización de las Naciones Unidas anunció que las primeras vacunas contra la viruela símica conocida como M-POX llegaron hoy a la República Democrática del Congo. Se trata de unas 100.000 dosis donadas por la Comisión Europea que comenzarán a distribuirse el fin de semana. Este era uno de los reclamos de la población congoleña y de los trabajadores humanitarios quienes describen la situación en los centros de salud como agobiante por la cantidad de pacientes infectados que llegan a esas instalaciones. La República Democrática del Congo es el país del continente africano más afectado hasta el momento por la epidemia con más de 19.000 casos detectados y 629 fallecidos. Las estadísticas indican que 4 de cada 5 muertes se produjeron entre menores de edad. El director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de la Unión Africana, Jean Cansella afirmó que se aproxima a África alrededor de un millón de dosis de vacunas contra el M-POX. Y la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC, por sus siglas, anunció nuevas sanciones contra medios de prensa e individuos de Rusia en una nueva escalada de su frente mediático contra el gigante euroasiático. El poder de Washington introdujo sanciones contra el grupo mediático Rosilla Sendoya, el cual reúne a varios medios como el canal multimedial RT, la agencia RIA Novosti, además de las revistas multiplataforma Sputnik y Ruptly. Las nuevas medidas restrictivas afectan también a la directora del grupo RT, Margarita Simonian, a quien el organismo estadounidense acusó de ser una figura central en los esfuerzos de influencia maligna del gobierno ruso. Como parte de la respuesta rusa, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zahárova, quien dijo que son una muestra de la decadencia de los valores democráticos en Estados Unidos, además de un ataque a la libertad de expresión.